Cada semana los hombres y mujeres designados para acompañar al alcalde de Florida Blanca han compartido sus metas para estos cuatro años y además hemos conocido un poco más acerca de sus perfiles. El turno de hoy es para Alba Rocío Vargas, gerente de la EMAF. Ella es contadora pública de profesión, especialista en revisoría fiscal, auditoría externa y en control para entidades públicas. Bueno, eso es algo que desde mi niñez y mi infancia viví con mis padres en una vereda y por lo tanto pues el tema de naturaleza me encanta. En mi opinión, considero que todos tenemos madera para ser líderes, solo que pues es el aprovechamiento de las oportunidades, la formación de cada persona, la actitud frente a los cambios, a los procesos, pues un líder se construye con el tiempo, con la experiencia y lo más importante es que aproveche el momento oportuno. El líder es el que va más adelante y se antecede a las cosas. Recibí una empresa con procesos que ya vienen de vigencias anteriores, con una participación del mercado del 25%, compito con cinco empresas más prestadoras del servicio y una empresa triple A que solamente tenemos la A, que es la de aseo. Esta es una meta que está incluida dentro del plan de desarrollo para la EMAF, es embellecer todos los parques con flores blancas para que sean disfrutados por toda la comunidad florideña. ¡Suscríbete!